Música Esta edición de Visión 7 Central, masiva marcha contra la represión de la metropolitana en el Hospital Borda. Trabajadores del Estado, legisladores, estudiantes, organizaciones políticas y sociales se movilizaron a la puerta de la Jefatura de Gobierno en repudio a la represión de la metropolitana en el Hospital Borda. Participaron ATE, las dos CTA, UTCT, la agrupación Miles, liderada por Luis de Lía, la Tupac Amaru, la Cámpora, la corriente clasista y combativa, entre otras. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Visión 7. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Cecilia. Saludos para toda la República Argentina. En esta edición central de Visión 7, estos son los anticipos. Comenzamos con Raúl de la Torre y el tema del día. Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches, Cecilia. Y vamos a estar conversando con el ex vicepresidente de J.P. Morgan, Hernán Arbizu. Denunciado por J.P. Morgan por estafas, pero él a la vez denunciante de toda una maniobra, una operación que se montaba en Argentina para desviar fondos, para lavar dinero, para fugar divisas y también para evasión impositiva. Nos va a estar explicando en qué estado está esta causa, qué novedes hay y qué es lo que se decía en aquella denuncia. Este es el título, el anticipo de Mariano Moyano. El viernes, ustedes saben, hubo una brutal represión en el Hospital Borda y todo este fin de semana, de parte de algunos medios, un brutal encubrimiento. A los golpes y las balas, solo lo llamaron incidentes. Pedro Brieger ahora y el adelanto de la información internacional, Pedro. Hace unas horas, el presidente de los Estados Unidos dijo que no descartaba una intervención militar en Siria si habría pruebas consistentes de que estaban usando arsenal nuclear. Más noticias de la jornada de hoy. La coronación de Guillermo y Máxima, Amsterdam, se vistió de naranja y festejó la investidura del nuevo rey de los Países Bajos y de Máxima como reina consorte. Causa candela, la Comisión Investigadora del Senado bonaerense volvió a reunirse hoy para motorizar la investigación sobre el caso de la nena asesinada en agosto del 2011. Una de fútbol, Boca, espera por el Corinthians. Juan Román Riquelme dijo que no se encuentra recuperado físicamente, pero manifestó su deseo de jugar mañana ante los brasileños por la Copa Libertadores. Así comenzamos este sillón central de Visión 7. Es uno de los temas del día, la masiva marcha contra la represión de la policía metropolitana la semana pasada en el Borda. Así es, hubo pedidos de renuncia para el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y también, mejor dicho, hubo pedido de juicio político para Mauricio Macri y renuncia para su ministro de Seguridad. La movilización se inició en el cruce de las avenidas de mayo y 9 de julio y llegó hasta las puertas de la jefatura de gobierno porteño, donde las agrupaciones gremiales, como ATE, anunciaron la presentación de una querella contra Mauricio Macri. Vamos a presentar una querella criminal contra el gobierno de la ciudad. Están nuestros compañeros juntando toda la información con los organismos de derechos humanos. Tenemos no solo lo que fue la represión, el modo en que se atacó a los trabajadores, a los pacientes, sino el modus operandi. No había ni nada legal que hiciera que ahí había dentro de un hospital público la infantería. A la marcha, que se realizó en el marco de un paro nacional convocado por ATE, se sumaron los trabajadores del Borda, que anunciaron la reconstrucción del demolido taller 19 del neuropsiquiátrico. Votamos reconstruir el taller, lo vamos a reconstruir, junto con todos los trabajadores nucleados en ATE, con la solidaridad de los maestros, con la solidaridad de los trabajadores del subte, con la solidaridad de organizaciones sociales. También participaron organismos de derechos humanos, diputados nacionales y legisladores porteños, que interpelarán el próximo martes al ministro de Desarrollo Urbano, Celu Chahín, por la demolición del taller del Borda. El próximo martes viene el ministro Chahín, que es el otro gran responsable de lo que sucedió en el Borda. Fue el que dio la orden, el que pidió que se avanzara con esa construcción de la empalizada, con el derrumbamiento, con la demolición de los talleres protegidos. Así que queremos que dé explicaciones, queremos debatir qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo ahí, dónde va a ser el centro cívico. Trabajadores y dirigentes políticos que participaron de la marcha repudiaron además las declaraciones de la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, quien anunció que llevarán a la justicia a quienes se manifestaron el viernes en el Borda y enfrentaron a la policía metropolitana. Que no venga a cambiar las cosas la vicejefa, que acepte la realidad y que discutan con toda la oposición cómo cambiar esta situación, porque en la próxima puede haber un muerto, si no paran con esta ofensiva y esta forma de actuar. A la jornada de protesta se sumaron, con su modalidad particular, trabajadores de la salud, el subte y los maestros. No queremos que se naturalice un hecho tan grave como tirar a los trabajadores dentro de un hospital. Por eso que todos coincidimos con lo que está pidiendo todo el arco opositor, la renuncia del ministro de Seguridad Montenegro, y queremos los nombres y apellidos de la policía que ha actuado salvajemente en el hospital. Creemos que fue indiscriminadamente la paliza que le dieron a los trabajadores, a los periodistas y también a los usuarios. Derrumbó el taller protegido 19 a sangre y fuego, a balazos, a balazos contra los pacientes, contra los médicos, contra los docentes, porque yo estuve ahí. Lo derrumbó. Pero lo que no va a poder derrumbar son nuestras convicciones en defensa del hospital público y de la escuela pública.